1, 2, 3, 4 Sé que han sido el mismo Buscando la manera Desea ir Creo que todo cambió aquí Y en nada se ve igual Cambió por todas partes Yo sigo caminando Al lado de ti Se fue tan pronto, no volvió Se fue corriendo lento Nadie recuerda qué pasó Se llevó los momentos Los guardo muy atrás Se llevó los recuerdos Yo lo llevo dentro Yo lo llevo dentro Yo lo llevo dentro Y en nada se ve igual 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 No 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 Gracias.